Música Y si juntos, en su escorte de crédito, si usted lleva más de dos años trabajando en la Florida, no tiene casa en este momento en Estados Unidos, usted califica, y si usted es hispano, usted califica para un préstamo y una casa. Llávelo, lútele. Llávelo, lútele. Mi nombre es Sergio Jaramillo, yo soy realtor, llevo casi 12 años como realtor en la Florida. Yo trabajo en ventas de casas, apartamentos y lotes. Deje de rentar, deje de votar el dinero por el sanitario, inviértase usted mismo. Y la renta va a ser una trampa, porque la renta va para arriba impresionantemente. Yo tenía casas de 500 ya valen mil, casas del mil ya valen dos mil, o sea, la renta va impresionantemente hacia arriba. Por eso usted tiene que conseguir una casa antes de que la renta no pueda pagar la renta. Si usted no paga la renta, cómprese una casa, acuérdese que el morgue es fijo durante 30 años. Si usted compra un mercado de Walmart, dentro de 20 años, con esos mil pesos, no compra ni el 20%. Por eso es que la, por eso es lo importante de comprar la casa, porque la renta nunca le va a subir en 30 años. En cambio, si usted renta, dentro de 30 años, la misma que rentaba hoy por mil, valer 10 mil, 12 mil dólares. Y ya, usted va a tener valor fijo en su casa, porque es mucho más barato. Este es el downtown de Comanio. Aquí está la parte administrativa de Comanio. Si usted vive en otro estado de Estados Unidos, la Florida es muy acogedor, la Florida tiene mucho, hay mucho trabajo, porque la mayoría de la gente que viene aquí son jubilados y no trabajan. O sea, el 50% o el 60% de personas que vienen están bienes. ¡Tú lo piste! Casas para la venta, casas financiadas por un banco, casas con prestamista privado, casas de tres cuartos, dos baños, dos garajes, muy bonita, dos mil seis, lote propio, un cuarto de acre, como estas otras casas, independiente, con agua propia, seguros más baratos. Y si usted ya tiene casa, puede comprar su segunda casa con un 10% no más. Si usted no tiene casa, puede comprar su primera casa con un 3.5% no más. Y eso le están regalando la casa. Ustedes están entregando 200 mil dólares, y su único compromiso es dar 1.300 durante 30 años. Porque el morgue no cambia, cambian los tases y cambian los seguros. Pero el morgue es el mismo por eso. Llámenos, Sergio Jaramillo, 239, 645, 60... ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.